Es una guía que está dividida en capítulos, hemos querido que esté totalmente separado por lo que es por un lado su historia, su lugar, su enclave, también un enclave maravilloso en la Vega de Granada, rodeado de esas maravillosas choperas, su dehesa por supuesto que no podemos perder de vista, que es un lugar para el descanso, para la paz, donde se ve la ciudad desde la parte más alta de la misma, con sus olivares y sus pinares y esa dehesa que dice la historia, que la reina Isabel regaló a la ciudad tras esa fundación de la misma y que por supuesto es un lugar de expansión para los santaferinos de ocio y de encuentro social. Si seguimos manipulando esta guía podemos encontrar nuestro rico patrimonio histórico-artístico, en el que destacan nuestras cuatro puertas, por supuesto nuestro templo neoclásico de la Encarnación, que está declarado como bien de interés cultural y que le llaman la pequeña catedral de la Vega de Granada, por esas dimensiones, esas torres altas, grandes, miradores, desde los cuales podemos visitar toda la Vega. El patrimonio natural, nuestras instalaciones, por supuesto, nuestros eventos deportivos que han sido y siguen siendo un referente para toda la provincia. Gastronomía, no podemos perder de vista nuestro pionono, por favor, visítenos, porque el pionono no sabe igual en Santa Fe que en otros sitios, hay que tomarlo en Santa Fe, que es lo que uno siempre dice, hay que ver el origen, dónde se creó, por qué se creó, esa historia que muchas veces no conocemos, que es un postre que se ha comercializado mucho, pero que tiene su origen en nuestra ciudad, un origen además religioso que es muy curioso por aquello del nombre del Papa Pío IX, que muchas veces la gente no conoce, que nosotros decimos, el pionono hay que tomarlo en Santa Fe, adentrarse en sus calles, en su historia y conocer el lugar en el que Don Seferino Isla se inspiró para crear este maravilloso postre que ya es archimundialmente conocido.